Iniciando la semana, esta es la agenda cultural que a todo terreno preparó para usted. El lunes 8 de abril podrás asistir a la cena gourmet en beneficio de la fundación Onco Feliz, a las 19 horas en el edificio polifuncional Univalle. El martes 9 de abril participa de la cuarta feria Expo Libro 2019, desde las 10 de la mañana en la plazuela del Granado. También este día, Parlana te invita a disfrutar de la música de Chicas del Fin y Cucumbielo a partir de las 20 horas en Lua Disco Lunch. Ya el miércoles 10 de abril asiste a Bajo el Umbral de Lovecraft de Animator, a las 19.30 horas en Novecento. Por otro lado, también este día se llevará a cabo las segundas jornadas internacionales de atención al cliente Cochabamba, a las 8 de la mañana en la Universidad Mayor de San Simón. El jueves 11 de abril, el coro universitario Arch Viva estará recordando los mejores temas de The Beatles, a las 19.30 horas en Proyecto Martadero. En otro punto de la ciudad podrás disfrutar del Festi Títeres 2019 con la obra Claro de Luna, a las 19.00 horas en el Teatro Adela Zamodio. Cerrando la semana, el viernes 12 de abril se realizará el homenaje a Pink Floyd The Wall, a las 21.00 horas en el Gran Hotel Cochabamba. Finalmente, este día disfruta con los más pequeños de Amigos Mágicos, a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Arte Urquidi. Y esta fue la agenda cultural que a todo terreno preparó para usted.